¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí va a ser el tiempo! ¡Ustedes! ¡Muy bien! Cada vez mil años que atracan con hermanos exigiendo a las prendas sus almas y los dedos van a las hermanas de los clientes y estudiantes y dicen que la ruta se les hace en el sacerdote ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! 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 Se te adivina el caminar con además de cansado. Cansado de no ver el mar, respirar aire y disfrutar. Parece que la gran ciudad te está intentando desnudir y que amenaza en cada esquina. Y que es el mundo de amigos, debido a su algo de evolución, un buen placer de bien en tu sangre. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hacía aquella idea? Mi cara de niño Mi cara de hombre ¿Lo sabés? Así como pendejito Pues este tiene cara de niño Pero mire, mire ¿Cómo hacía aquella idea? ¿Cómo hacía aquella idea? ¿Cómo hacía aquella idea? ¿Qué hacía aquella idea? ¿Cómo hacía aquella idea? ¡Gracias! 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 Que tan solo se odia Lo querido Óyame, mi amor, pero no me volviste tu corazón Óyame, mi amor, óyame, sin perdida mi culpa Óyame, mi amor, es tu mejor y en menos te lo digo Óyame, mi amor, tu mejor y en menos te lo digo Ojalá, 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 ojalá Fui, solía, mía, mía Cuando tus labios se viña Mis labios ya se suenaban Fuiste mía, solía, mía, mía Cuando tu vientre lo hago Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Con esta audiencia primera Especarte en lugar de Tu inocencia salvaje Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Especarte en lugar de Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Me la he perdido yo Mía, solía, mía, mía Mía, tu cuerpo en la espina De palma recién plantada Fuiste mía, solía, mía, mía Cuando dorabas los ojos La operación me acercaba Fuiste mía, solía, mía, mía Cuando tenías tus manos Me la he perdido yo Me la he perdido yo Fuiste mía, solía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he llevado yo Disfrutando yo Tu experiencia primera Especarte en lugar de Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Me la he perdido yo Pero mi corazón Es el costero Líneas que para olvidarte aún te quiero No te he mandado para poder llegar a un atleta Pero mi corazón es el costeo Líneas que para olvidarte aún te quiero Verso A ver, conmigo, eh, mezcló, mezcló A ver, vamos a mezclar, vamos a mezclar ¿Cómo dice? Por cama, por cama, por cama Mezcla en su vida nuevas compañías Y nunca toma en serio mis primeras Perdida en mil engaños Comenzó a cojar pendaños Y no se supo ver A ver, de las cañas Un día Un día la encontré el primero De el magazine lo más sencillo del año Mostrando sus encantos a la mirada de tantos Y dejándome un sabor A ver, conmigo Por lo que has hecho yo quisiera despeciarte Tener valor para poder llegar a un atleta Pero mi corazón es el costeo Y viento para completarte aún A ver, aquí, a ver, más tarde, a ver Que era el amante De un tipo De los pelos bajos fondos ¡Como, como! De los que no se espantan Al ponerte en la garganta Una pistola de cañón Tener valor para poder llegar a un atleta Pero mi corazón es el costeo Pero mi corazón es el costeo Y viento para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despeciarte ¡Arriba! Tener valor para poder llegar a un atleta